El bicho CR7, Cristiano Ronaldo, como le quieras llamar, lo cierto es que pertenece al grupo de los mejores futbolistas de todos los tiempos y por consecuencia de los más adinerados. Un hombre acostumbrado al lujo en su máxima expresión y sin temor de demostrarlo y sentirse orgulloso de ello. Hoy veremos algunas cosas de las que goza CR7 y que posiblemente sea el único en tenerlas en el mundo entero. La destacada trayectoria de Cristiano Ronaldo ha estado impregnada de excelencia, destacando en el ámbito deportivo con 5 Champions League y 5 Balones de Oro. Su impacto en la selección de Portugal es innegable, siendo el máximo goleador y superando a todos sus compañeros con una asombrosa marca personal de más de 800 goles. Cristiano Ronaldo no solo es un jugador talentoso, sino que su éxito se basa en una dedicación incansable al trabajo. Su capacidad para anotar goles ha sido incomparable, consolidándose como el líder indiscutible en el terreno de juego. Su habilidad para ejecutar con precisión quirúrgica frente al arco deja a los espectadores sin aliento, y su dominio absoluto del campo de juego es evidencia de su maestría en el fútbol. Recientemente, Cristiano Ronaldo ha asegurado su posición como el deportista mejor pagado al firmar un lucrativo contrato con el Al-Nasar hasta el año 2025, valuado en asombrosos 214 millones de dólares anuales. Esta cifra colosal ratifica no solo un estatus como una leyenda del fútbol, sino también como un ícono en el mundo del deporte, donde su impacto trasciende más allá de sus habilidades futbolísticas. Su legado continúa creciendo, y su contribución al deporte sigue dejando una huella imborrable en la historia del fútbol. Desde su origen en una humilde familia de Madeira, Cristiano Ronaldo, a sus 38 años, no solo sigue batiendo récord en el campo de juego, sino que también ha acumulado una impresionante fortuna personal, estimada en 700 millones de dólares. Con semejante éxito financiero, sus lujos y excentricidades son objeto de envidia para muchos. CR7 ha convertido su éxito en el fútbol en una riqueza que le permite disfrutar de propiedades y objetos de valor incalculable. Con una fortuna que supera las expectativas, su estilo de vida exclusivo se refleja en sus posesiones más exclusivas. ¿Te gustaría conocer cuáles son sus 10 pertenencias más destacadas? No te pierdas este video, donde exploraremos las posesiones más exclusivas de Cristiano Ronaldo, desde propiedades de lujo hasta objetos de valor que reflejan su estatus como una de las figuras más destacadas en el mundo del deporte. Descubre cómo CR7 vive y disfruta de su éxito más allá del terreno de juego. En la décima posición de nuestra lista, nos sumergimos en un lujoso episodio en Londres. Durante una cena en un exclusivo restaurante de la capital inglesa, Cristiano Ronaldo sorprendió a todos al pedir dos botellas de vino, gastando casi 34.000 dólares en ellas. La primera fue una Ridgewood Grand Cru de 20.000 dólares, uno de los vinos más caros del mundo. Luego, la pareja ordenó un Petrus 1982 de la región de Pomerol, valuado en 11.000 dólares, y ni siquiera lo terminaron. Este gesto extravagante dejó a todos los comensales boquiabiertos, demostrando que CR7 no escatima en lujos cuando se trata de disfrutar de la vida. En el noveno puesto, nos encontramos con una faceta inusual de CR7, su estatua de cera. En 2013, el Museo de Cera de Madrid reveló una escultura tan realista de Cristiano Ronaldo, que el propio jugador quedó maravillado. La calidad del detalle y el realismo de la obra llevaron a Ronaldo a solicitar una réplica idéntica para llevarla a su casa. El artista Michael Wade, responsable de la pieza original, aceptó crear una nueva estatua, utilizando los moldes originales a cambio de unos 1.000 dólares. La única diferencia con la original es la indumentaria y los zapatos, ya que el futbolista envió las versiones más modernas. Cabe destacar que incluso la estatua recibe un cuidado meticuloso, con un estilista que peina cada hebra de pelo cada mes. En la octava posición, nos encontramos con un Rolex muy exclusivo. Diseñado por la prestigiosa casa Jacob & Company, este reloj, engastado con 344 diamantes blancos, tiene un valor de 1.85 millones de dólares. Es una obra de arte única, con una caja y bisel de oro blanco de 18 kilates y un calibre JC-FM05 que late bajo cristales de zafiro curvados. Esta pieza exclusiva demuestra que Cristiano Ronaldo no solo aprecia la funcionalidad de un reloj, sino también su valor como una obra maestra de alta relojería. Hagamos una pausa para que compartas este video con esa persona a la que creas que le puede interesar. Sigamos. Avanzando al séptimo puesto, encontramos otro Rolex de los preferidos de Cristiano, el Rolex GMT Master II Ice. Este reloj, hecho con 30 kilates de diamantes y 18 kilates de oro blanco, es una verdadera joya que destaca entre los más caros y raros del mundo. Su dial está forjado con Meteorito, una auténtica roca espacial, elevando su valor a cifras impresionantes. Este Rolex no solo es una pieza de alta relojería, sino también un símbolo del refinado gusto de CR7. En el sexto lugar, exploramos una de las pasiones más notables de Cristiano, los automóviles de Lugo. Su impresionante colección, valorada en aproximadamente 24 millones de dólares, alberga 5 Ferraris y 3 Bugattis, además de representantes de otras marcas prestigiosas como Bentley, Maserati, Lamborghini y Mercedes. Entre sus adquisiciones, resalta el Ferrari Monza SP2, cuya compra en 2021 provocó cierto revuelo al hacer que Cristiano Ronaldo se saltara un entrenamiento en la Juventus solo para adquirirlo en la mítica fábrica de Maranello por 2 millones de dólares. Sin embargo, un automóvil en particular merece una atención especial. El Bugatti 110, el coche más caro en su garaje, con una etiqueta de precio de 9 millones de dólares. Con solo 10 ejemplares fabricados en el mundo, esta posesión se convierte en una joya exclusiva que CR7 atesora con cuidado y aprecio. En el quinto puesto de nuestra lista, Cristiano Ronaldo demuestra que su impacto va más allá de los terrenos de juegos, incursionando con éxito en el mundo hotelero. La cadena pestana CR7, concebida por el portugués, ya cuenta con dos lujosos hoteles en su tierra natal, en Madeira y Lisboa. Además, ha expandido su presencia con tres ubicaciones estratégicas en Madrid, Nueva York y Marruecos. El hotel más destacado de esta cadena se encuentra en plena Gran Villa de Madrid, un establecimiento de 168 habitaciones donde cada detalle respira la esencia única de Cristiano Ronaldo. La inversión para construir este oasis urbano ascendió a casi 15 millones de dólares. Si deseas sumergirte en esta experiencia de lujo, una noche aquí oscila entre los 100 y los 20 mil dólares. Un testimonio del nivel exclusivo que CR7 busca ofrecer a sus seguidores y huéspedes. En el cuarto puesto, exploramos el lado más relajado de CR7. Para disfrutar de sus merecidas vacaciones, lejos del balón y los compromisos, eligió uno de los yates más exclusivos, el Azimut Grande. Aunque no sea el barco más grande, su estilo mediterráneo y lujoso interior lo convierten en una lección magnífica. Con cuatro suites, cinco baños, jacuzzi con vista al mar y un amplio salón, este yate de 7 millones de dólares es el escenario perfecto para que Cristiano se relaje disfrute de un merecido descanso. En el tercer puesto de nuestra lista, exploraremos el lujoso estilo de vida residencial de Cristiano Ronaldo. Tomemos como ejemplo su costoso penthouse en la exclusiva Tron Tower de Nueva York, valuado en 18.5 millones de dólares. Desde sus 232 metros cuadrados, CR7 disfruta de impresionantes vistas al Central Park, demostrando que su exigencia por la grandeza también se refleja en sus elecciones residenciales. En la segunda posición de nuestra lista se encuentra una adquisición que refleja su necesidad de desplazarse con rapidez y estilo. Cristiano Ronaldo invirtió un total de 55 millones de dólares en un paraíso exclusivo que utiliza principalmente para descansar y relajarse después de intensas temporadas futbolísticas. Sin embargo, la joya más preciada en su colección de lujos es su Golf String G650, un jet privado de lujo con un valor de unos asombrosos 70 millones de dólares. Esta aeronave, capaz de alcanzar los 133 kilómetros por hora y con capacidad para transportar hasta 18 personas, lo sitúa como el único futbolista con semejante joya aérea. Frecuentemente presumido en las redes sociales por Cristiano y su pareja Georgina, este jet representa el pináculo de lujo y la exclusividad. Así llegamos al final, no olvides suscribirte que nos vemos pronto. ¡Hasta la próxima!